Detenida una mujer recién casada por matar a su marido ayudada por otro hombre agentes de la Policía Nacional en el lugar en el que ocurrieron los hechos. El mundo 27 comentarios ver comentarios la víctima mortal un español de 69 años que presentaba numerosas heridas en el cuello y el pecho se había casado hacía 15 días con la mujer un agente de la Policía Nacional fuera de servicio presenció los hechos desde lo alto de un acantilado y alertó al resto de sus compañeros una mujer recién casada y otro hombre ambos españoles de 40 años. 55 y 58 años respectivamente han sido detenidos por presuntamente matar de diversas incisiones con un objeto punzante al marido de la primera en un aparcamiento al aire libre de la ciudad de Alicante. Según fuentes de la investigación, el crimen ocurrió sobre las 22 horas de este lunes en un apartamiento del barrio de la Albufereta, en la costa norte de la ciudad Alicantina, donde la mujer supuestamente agarró a su marido mientras otro varón le asestó golpes con un objeto puntiagudo, tipo punzón. La víctima mortal, un español de 69 años que presentó numerosas heridas en el cuello y el pecho, se había casado hacía solamente con la mujer, y prácticamente falleció en el acto. Los hechos fueron observados desde lo alto de un acantilado cercano por un agente del Cuerpo Nacional de Policía que estaba fuera de servicio, quien facilitó los arrestos al dar la voz de alarma al tiempo que gritó a los agresores para que pararan, aunque sin éxito. El objeto utilizado como arma blanca para el crimen es objeto de búsqueda ya que, aunque fue visto por la policía de Paisano, no ha sido encontrado hasta ahora. Cuando esta policía de Paisano llegó al lugar forcejeó con uno de los agresores y evitó que continuara el apuñalamiento, y a los pocos instantes se personaron agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que lograron detener a los dos supuestos autores del crimen. Según un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía, la víctima se hallaba tendida en el suelo entre dos vehículos sin signos de vida y con diversas heridas en el cuello y pecho, de las que emanaba abundante sangre. La esposa de la víctima y presunta homicida, que según fuentes consultadas por EFE usaba una silla de ruedas aunque se investiga si realmente la utilizaba y llevaba puestos unos guantes cuando fue capturada. Los dos arrestados se encuentran en estos momentos en los calabozos de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Alicante, mientras que la investigación sigue abierta, ¿te puede interesar?